Yo soy Rogelio González, servidor con mi amigo y compadre Pepe de la Cerda y vamos a hablar un poquito de lo que es la charrería, cómo nació la charrería, algo de por qué es el Día del Charro, vamos pensando ahorita que es el mes de septiembre, el mes de la patria, en la cual México se viste de charro, no sé, compadre, ¿quieres decir algo? Hay que más que todo darle a conocer a la gente cosas como el atuendo charro, el atuendo del caballo, tradiciones, costumbres, dónde nace la charrería, por qué nace la charrería. Ser charro no es una etiqueta que porque vienes de abolengo, no vienes de abolengo, simplemente es que quieras seguir ese modo de vida, porque hay charros que sobresalen en el término deportivo, pero también hay charros que son charros de corazón, bien dicen por ahí, que no es charro el que monta todo el día, sino el que sueña la charrería todo el día. ¿Cómo empieza con el trabajo del campo en las grandes haciendas antes de que la gente se congregara en las ciudades por la revolución mexicana? Pues era un trabajo muy ordinario el estar errando, vacunando, amansar el ganado para medios de transporte y de trabajo. La manera del corte del pantalón, de la chaquetilla, todo tiene su que ver, todo viene pensado, la corbata del charro. Yo ahorita traigo una corbata que es más ornamental, pero casi siempre el charro usó una corbata de hacer. ¿Por qué se usaba una corbata de hacer? Porque te servía para el trabajo, o sea, el charro todo lo hizo con práctica, todo era práctico, poniéndole el toque de elegancia, el toque de distinción. Cuando nos llamaron charro los españoles, lo hicieron incluso con una manera despectiva. Era despectiva, ¿por qué? Porque decían, pues, estos cuates visten muy abigarrados, muy exagerados, ¿verdad? Con el tiempo y con la influencia de ciertas personas, en este caso, por ejemplo, del emperador Maximiliano de Austria, empezó a darle una figura más bonita al traje de charro. Ya el chinaco empezó a cambiar su manera de vestir, ya salió más elegante, ¿no? El charro debe ser una persona con valores. El cine nacional nos dio un tipo de, un estereotipo de charros, pues, borrachos, mujeriegos, sí, el mexicano. Echaban balazos, que hacían cosas que no son lo que es el charro verdadero, ¿no? Ahí, por ejemplo, si tú veías películas de la época del oro, del cine de oro de México, pues, tú veías a Jorge Negrete borracho, veías a Pedro Infante borracho, pero no necesariamente el charro es borracho. El charro, primero que nada, es familia, es amigo y es cabal. Pues, mira, hablando del tema del charro, ¿por qué nos festejamos el 14 de septiembre? Eso es un decreto presidencial, en 1934, siendo presidente de la República, el general Abelardo L. Rodríguez, nos da el día, el día 14 de septiembre, para festejar el día del charro, hace un decreto presidencial, y nos reconoce como deporte nacional. Ahí, por ejemplo, el tema del 16 de septiembre, nosotros, o sea, los que somos charros, o la gente que se viste de charro, que desfilamos, ¿por qué desfilamos? Porque es un acto cívico-militar. Sí, es un desfile cívico-militar, tal como lo dices, compadre, recordando que nosotros somos reserva del ejército. A partir de 1942, el general Manuel Ávila Camacho, nos reconoce como reserva del ejército, y nos invita a desfilar, ¿por qué? Porque desfilan los militares, desfilan todo lo que es los civiles, las escuelas, los colegios, y todas las instituciones que representan al Estado mexicano, al país de México. ¿Por qué somos reserva del ejército nacional? ¿Por qué? Porque en la historia, desde los chinacos, pues ya estaban entrando en la guerra con los franceses, en la Revolución Mexicana, pues también los charros intervinieron. Bueno, compadre, pues yo creo que damos por terminada esta cápsula, invitándole a la gente que nos siga viendo, para seguir hablando de este bonito forma de vivir que es la charrería, ya yéndonos a algo más que es lo tuyo, lo que es la rienda charra, compadre, los caballos, ustedes que traes una tradición de tu señor padre José Luis de la Cerda, a ver qué nos puedes compartir, compadre, de cómo ensillar un caballo, cómo arreglarlo, para lo que es el trabajo charra. Así es, los esperamos la próxima, para hablar de caballos, y actuando charra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!